Bienvenidos a su programa Clique Atómico, una telerevista desarrollada por alumnos de la licenciatura en educación, enfocada a brindar información de manera novedosa y entretenida de diferentes ámbitos educativos, administración, investigación, currículo y orientación, enfatizando temas relacionados y con un realce más entretenido. ¡Iniciamos! Bienvenidos a este abroctorio a su telerevista educativa Clique Atómico. Bienvenido compañero y amigo Ángel Aranda. Muchas gracias Yagel Incolam, a quien también le reitero la bienvenida a esta nuestra primera edición del programa Clique Atómico. Como bien dices Ángel, este es nuestro primer programa de la telerevista educativa, pero ¿qué te parece si antes de iniciar le comunicamos a nuestro auditorio el propósito? Así es Yagel, como en todo trabajo, es importante plantear un propósito para indicar la atención de nuestro auditorio. El propósito de nuestra telerevista educativa Clique Atómico es informar acerca de temas académicos de la licenciatura en educación de la unidad multidisciplinaria DIGINI, UMT, desde una perspectiva veraz y actualizada, pero también dinámica e ilustrativa. Por supuesto, y todos en el equipo de realización esperamos lograrlo particularmente al crear un espacio en donde se desarrollen temáticas de utilidad que pueden resultarnos un poco complicadas de comprender en la aula. Queremos enfatizar que en ningún momento consideramos sustituir al profesor o profesora, aunque si ambicionamos ser un apoyo para su tarea. Así es Ángel, creo que en esta de más decirle a nuestro auditorio que este proyecto es el producto final de la asignatura Televisión Educativa en la versión 2015, que se imparte en la licenciatura en educación de la UMT. Así es, Ángel. Entonces, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Frecuentemente, en diversos ámbitos de nuestra vida, nos vemos en la necesidad de trabajar en equipo. Sin embargo, no todos sus integrantes participan y con ello se puede llegar a producir en él una organización negativa. Justo para evitar lo que comentabas, Ángel, es necesario identificar la figura de un líder y precisamente este es el tema de nuestro primer segmento, Johnny Bijo. Pues veamos qué nos traen nuestros compañeros, Dayle Contreras y Ángel Villarreal, que nos puedan ayudar al respecto. ¡Ay, tengo un trabajo de la administración! ¡Ay! Oye, ¿qué te sucede? ¿Qué me sucede? ¿Qué me sucede? Que estoy estresadísima. Tengo trabajos, diversas materias en la escuela y ya no sé qué hacer. Estoy en varios equipos y los líderes me agobian con su manera de trabajar. No sé qué voy a hacer. Mira, no te preocupes, estás en el lugar correcto. En el segmento de hoy se abordarán los temas de liderazgo y la conducta de un líder en Johnny Bijo. ¿Qué te parece si me acompañas a verlo? Sí, me acompaña. Así es, Ángel y Dayle. En esta cápsula vamos a hablar sobre el estilo de un líder enfocados a la Universidad de Michigan. Como primer punto tenemos este sketch donde podemos ver que el líder se enfoca en conseguir sus objetivos, alcanzar las metas para poder tener una buena aplicación de su estrategia. Vamos. 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 Ahora bien, observemos este otro sketch donde podemos ver al líder enfocándose en la motivación de sus subordinados para poder conseguir su objetivo. Koror. Gracias por ver el video. 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 La verdad, buenísima. Resolvió todas mis dudas y ahora puedo entender la manera en cómo trabaja cada uno de mis compañeros. Bueno, pues esto fue Yo Dirijo y regresamos al estudio. Nuestros compañeros Dale Contreras y Ángel Villarreal nos presentaron un tema interesante en su segmento Yo Dirijo. Así es, Jackie. Considero que tiene mucha relación con cosas que nos suceden no solo en la escuela, sino incluso en el trabajo o en la vida cotidiana. Permíteme comentarte que no solo en un área específica se desarrolla un buen líder. También en la orientación se presenta. Pero, por supuesto, Jackie, un orientador también necesita ser un líder. Y ya que hablamos de orientación, ¿qué te parece si vemos en su siguiente segmento? Bien, entonces veamos qué nos tienen preparado nuestros compañeros Katia Gómez y Manuel Martín en su segmento Orientalópolis. En este segmento titulado Orientalópolis se abordarán temas relacionados con orientación, así que hoy hablaremos de las modalidades que ésta tiene. Así es, y cada una de esas modalidades son fundamentales en nuestro desarrollo como estudiantes. ¿O acaso nunca se acudía a orientación? La verdad no, y es por temor a no saber a quién acudir. Además, no me agradaría que mis compañeros se enteraran de mis situaciones personales. Ya sabes cómo son. Tranquila, la orientación no funciona así. En diferentes modalidades es confidencial y solo se enteran las personas que se relacionan de manera directa. No tienen por qué enterarse terceras personas. Pero, ¿qué te parece si para comprender mejor vemos la siguiente cápsula, en donde realizamos un reportaje sobre este tema en la OMT? Me parece bien. Veamos la cápsula. La orientación educativa se divide en tres modalidades. Personal, escolar y vocacional profesional. Estas se ponen en práctica en la unidad multidisciplinaria TICIMIM, demostrando la importancia que tiene en una institución. La orientación personal. De acuerdo con López y Sola, 2007, la orientación personal es un proceso de ayuda para que la persona llegue al suficiente conocimiento de sí mismo. De tal forma que el individuo pueda llegar a tomar buenas decisiones con respecto a situaciones de su vida. Esta consiste en la relación directa en la que el orientador ayuda al orientado a confrontar problemas personales más dentro de sí mismo de sus relaciones y experiencias. En este tipo de orientación son frecuentes los problemas familiares o de autoestima, que son un obstáculo para el buen desempeño escolar del estudiante. En la OMT cuentan con una área llamada Centro de Orientación Educativa, COE, en donde las encargadas son tres profesoras que se encuentran capacitadas para ser orientadoras. Y en ocasiones, cuando el tutor no puede tratar este tipo de problemas, es importante que canalice al tutorado a una de las orientadoras. La orientación escolar Lo más importante de esta modalidad es la adaptabilidad y alcanzar el éxito escolar, pero para ello es fundamental diseñar objetivos didácticos que permitan a los estudiantes conocer las diferentes técnicas de estudio y de tal forma encontrar la mejor que se adecue a él. Hola, mi nombre es Ariel Rodríguez y estamos aquí con la orientadora Nelly Leal. Y le vamos a hacer unas preguntas alusivas a orientación vocacional. Bueno, comenzamos. ¿Cómo se implementa la orientación vocacional en la OMT? Bueno, aquí básicamente la implementamos a partir de dos servicios que se ofrecen. Uno de ellos es orientación y consejo y el otro es tutoría. En estos dos servicios lo que se busca es ayudar al muchacho en dos aspectos. Uno, en reafirmar si es efectivamente la licenciatura en la que debe de estar. Y dos, el que él identifique el área que le mal importa dentro de la licenciatura. ¿Cuál es la función de los instrumentos y los test dentro de la orientación? Pues más que todo tiene una función de herramienta. Todos quienes trabajan orientación con algún alumno, primero tienen que consultar su expediente. Y este expediente contiene precisamente los reportes de esos instrumentos. Digamos que son como la base para el trabajo. Y ya por último, ¿cómo ayudaría o cómo considera usted que podría mejorar el servicio de orientación dentro de la institución? Pues mucho con la socialización. De nuestra parte, pues procuramos poner carteles, letreros, pero también nos ayudaría mucho que los estudiantes a su vez con sus compañeros socialicen los beneficios de venir y recibir este servicio. Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias. Continuamos. En conclusión, en las tres modalidades es necesario lograr que el individuo llegue a una toma de decisiones. La orientación educativa asesora al estudiante en su vida escolar, personal y para encontrar su vocación. Es importante que en los centros educativos exista la orientación, ya que de tal forma permitirá que el individuo tenga un buen rendimiento escolar, como en el caso de la UMT, en donde es importante el bienestar de los alumnos para lograr estudiantes exitosos y esto es gracias en gran parte a la orientación disponible para ellos. ¡Gracias! Oye, en verdad esa cápsula que fue verdaderamente interesante, ahora ya puedo acudir con más tranquilidad a orientación. Ya ves, no tienes que temerle a la orientación. Y mientras solicita tu cita regresamos al estudio con Ángel y Jack. Esto fue Orientalópolis. Sí, Jack. Me pareció genial el segmento Orientalópolis. Ya que nos permitió saber cuál es la principal función que tiene la orientación a la que muchos tenemos amor o indiferencia. Porque creemos que el sol se ventilará de nuestra vida privada y por eso vimos que realmente no es así. Así es. Por ello, cuando sintamos que estamos pasando por momentos difíciles, no dudemos en acudir a un orientador profesional. Oye, Jack, pasando a otro tema. ¿Has escuchado acerca del método científico? Sí. Por supuesto que sí. Es un método indispensable para poder realizar una buena investigación. Estoy de acuerdo contigo, compañera. Pero hay personas que suelen cometer varios errores al realizarla. ¿Te importa si nos enlazamos con Lisbeth Magual y Arturo Canullo, quienes en su segmento Un Vistazo al Saber, nos explicarán sobre los errores más frecuentes que se suelen cometer al hacer el uso del método científico pero aplicado en la investigación? Hola amigo, ¿cómo estás? Uh, pues algo mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Realicé mi trabajo de investigación, pero el profesor me señaló errores y no sé cómo identificarlos. ¿Me podías ayudar? Claro, con mucho gusto. Eres que ha venido al segmento Un Vistazo al Saber. Te invito a que veas esta cápsula, engresada por especialistas del área, y te puede despejar de tus dudas. Pues vamos, chequémoslo. Hola compañeros, bienvenidos a la cápsula del 1 al 5, Inteligente Común Científico. El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante. Bueno, pero para comenzar vamos a recordar las etapas por las cuales se conforma el método científico. Como primer paso o etapa se encuentra la observación del problema o del fenómeno. Como segunda etapa está la formulación de la hipótesis. Luego les sigue la contrastación o experimentación. La cuarta etapa se encuentran las leyes y teorías. Y por último, las conclusiones a las que se llegan. Ahora nuestros compañeros nos explicarán sobre lo que comúnmente se hace al realizar una investigación empleando el método científico. Hola a todos los discípulos del saber. El día de hoy vamos a hablar acerca de la observación, que es uno de los pasos del método científico. Al realizar una investigación, recuerden que no es importante centrarse en un tema en específico. Si no, al contrario, ustedes pueden tratar de aquellos temas que les parezca agradable, que les gusten, que sean de su interés e ir escribiendo todo lo que a ustedes les plazca. Recuerden que el papel aguanta todo lo que la tinta quiere. La segunda etapa es la formulación de la hipótesis. Ay, qué fronjero de usar varias hipótesis. En esa etapa tú puedes escribir lo que realmente consideres que va a pasar con el problema o fenómeno. Sin importar si realmente está fundamentada o no. Por lo tanto, voy a escribir lo que opino que va a pasar. Paso número tres, experimentación y comprobación. Eso de hacer experimentos es muy aburrido. Sacar metodologías realmente no es necesario. Con lo que tú pienses, ese resultado te obtendrás. Nuestra cuarta etapa consiste en el establecimiento de leyes o teorías, por lo cual damos por hecho que nuestra investigación está yendo por el camino correcto. Bueno, aunque no es necesario que esas leyes o teorías estén completamente fundamentadas, porque sería un fastidio estar buscando maneras de fundamentar nuestra información. Bien, como último paso está la conclusión. En este se pueden escribir los resultados que se desean obtener. De igual manera no es necesario hacer un resumen acerca de los resultados obtenidos. Igual no puede someterse a una revisión, ya que los resultados de cierta manera han sido verídicas. Bueno, compañeros, como pudimos observar en la cápsula, todo aquello que se mostró es lo que no se debe de hacer al crear el método científico en una investigación. Ahora les presentaremos lo que realmente se debería de hacer para poder obtener una buena investigación y nuestros trabajos sean los mejores. En la observación del problema o fenómeno hay que delimitar muy bien lo que se quiere saber e investigar los antecedentes. En la formulación de la hipótesis debe explicarse claramente el problema o fenómeno observado y debe hacerse una interpretación que debe ser puesta a prueba. En la contrastación o experimentación, siempre hay que verificar la hipótesis para comprobar la veracidad de ésta, haciendo uso de técnicas y una metodología. Las leyes o teorías surgen cuando la hipótesis ha sido demostrada mediante la comprobación y sirve como fundamento en el desarrollo del tema. Por último, la conclusión de la investigación siempre debe ser sometida a una revisión minuciosa. Tomando en cuenta todo esto, tu investigación será exitosa. Esto fue todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. ¿Y qué tal? ¿Se resolvieron tus dudas? Gracias, ya puedo corregir mi trabajo y enviárselo al profesor. Ahora que estás más tranquilo, finalizamos este segmento un vistazo al saber. Regresamos al estudio. Excelente segmento. Con esto me quedan más claros los pasos que debo seguir para realizar una buena investigación y no caer en estos errores frecuentes. ¿Qué te pareció a ti, Ángel? Muy pertinente la explicación que nos dieron en este segmento un vistazo al saber. Y ahora sí, ya no hay pretexto para realizar correctamente una investigación. Ya lo creo, Ángel. Pasando por el punto, ¿has oído hablar del plan de sesión? Claro que sí. Es tan solo una de las herramientas más importantes que un profesor o profesora debe preparar para impartir sus clases y obtener un éxito en ellas. Pero déjame decirte que lamentablemente no todos los profesores llevan a cabo este planteamiento. ¿Y eso es malo? Es mucho mejor tener un documento que te permita organizar el desarrollo de tu clase. ¿Cómo crees? Tienes razón. Es mejor tener una clase bien organizada que estar bajo expectativas o improvisar en el sesión. ¿Qué te parece si disfrutamos de nuestro último segmento de Jando Huella? De este primer programa de la Televisión Educativa, Clicatónico, con el compañero Adrián Rodríguez. Muy bien, ¡veamos! Hola chavos y chavas que hoy nos acompañan. Bienvenidos al segmento de Jando Huella. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tus profesores diseñan sus clases? ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas de esto? ¿Qué les parece si para respondernos a estas cuestiones vamos a la siguiente cápsula? Bienvenidos a la cápsula de su segmento de Jando Huella. En esta primera edición abordaremos el tema del plan de clase. Comenzaremos definiendo qué es el plan de clase. Un plan de clase es una formulación de manera escrita en la cual se presentan objetivos y metas a cumplir a lo largo del curso, las cuales tienen como fin que los estudiantes obtengan aprendizajes significativos y a la vez estos desarrollen competencias en sí mismos. El fin de los planes de sesión es guiar a los alumnos a través de las clases y que esos tengan en cuenta hacia dónde se dirigen la materia que estos cursan. Además, en dichos planes de sesión se deben tener establecidas las metas que se quieran alcanzar a lo largo del curso. Para realizar un plan de clase óptimo se deben plantear las siguientes preguntas. ¿Hacia dónde se dirige la enseñanza? ¿Cómo se va a conseguir llegar hasta ella? ¿Y cómo va a saber que se ha llegado a la meta? Los elementos de un plan de clase son Nombre de la asignatura Semestre Nombre del docente Número de la clase Oro o periodo de la clase Título de la unidad Tema Objetivo Estrategias Recursos didácticos Y referencias A continuación, les voy a presentar las ventajas de realizar un plan de clase. Ayuda a determinar el cómo se dará cuenta a los estudiantes de los objetivos de cada clase. Facilita los aprendizajes de los alumnos y ayuda a desarrollar competencias en ellos. Ayuda a saber cómo se relacionan las clases y actividades con los objetivos a cumplir. Se tienen objetivos claros o métodos y técnicas para comunicar la materia apropiadamente a los alumnos. Por el contrario, ahora les presentaré las desventajas de no realizar una aprendizaje o un plan de clase. Se tiende a improvisar. Las actividades no tienen un objetivo claro. Los alumnos no tienen una guía o no saben hacia dónde va dirigida la clase o qué sentido toman. No se sabe si los alumnos han logrado sus aprendizajes esperados. Finalmente, hay que resaltar la importancia de los planes de clase, ya que estos aportan una serie de referencias a los profesores en las cuales estos pueden trabajar para velar por el cumplimiento de las metas u objetivos propuestos en la asignatura para con sus alumnos. Después de esta cápsula, espero que les haya quedado resueltas sus dudas. Regresamos al porno. Interesante. ¿Cómo crees, Jacqueline? Por supuesto. Y como mencionabas, es mejor tener una clase bien organizada, que haga expectativas e improvisaciones en exceso. Claro. Y es que también, haz hablar del profesionalismo del profesor y profesora. Y déjame confesarte que algunas veces los alumnos nos damos cuenta de esas limitaciones de ellos. Así es. Por eso, es mejor tener un plan ante todo. Amiga, pues ya estamos por terminar. Este es nuestro primer programa. Así es, Ángel. Pero no nos damos sin antes agradecer a las autoridades de nuestra unidad multidisciplinaria, al sistema de servicios bibliotecarias, al centro de atención al estudiante y a la unidad universitaria de integración social. Todos dentro de nuestra querida UMT. Además, Jackie, no podemos viertos sin antes agradecer a esas personas que con su esfuerzo físico nos apoyaron y que sin ellos este estudio de grabación no fuese posible. Me refiero al personal manual de la UMT, conformado por Leonardo Cruz, Miguel Chulín, Gonzalo Pacón, Iván Canulo, Juan Nó, y a los veladores Gabriel Cadena, Paulino Canto y Gaspar Pérez. Y por supuesto, el equipo detrás de la producción de esta telerevista educativa, Clic Atómico, y a los equipos de imágenes corporativas, guionismo, diseño de escenografías, cuyos integrantes pertenecen a los productores de este programa, Clic TV y Atomic Lock. Al maestro Pepe, que está detrás de la organización y desarrollo de este proyecto. A todos ellos, muchas gracias, y nos despedimos con mucho afecto. A nombre de mi compañera, Jacqueline Balán, y un servidor, Ángela Aranda, nos vemos hasta la próxima emisión. Esperamos que les haya gustado, y sobre todo, les sea muy útil esta información desarrollada en cada uno de los segmentos. Nos despedimos hasta la siguiente emisión de su telerevista educativa. ¡Clic Atómico! 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 ¡Clic Atómico!